Vamos, ¿recuerdan algo de lo que vimos la semana pasada, antes de empezar? Porque hoy ya comenzamos con el capítulo 14 de Apocalipsis, pero siempre tratamos de hacer un recuento de la semana pasada. ¿Alguno se acuerda de algo que quedó grabado, digamos, del estudio del capítulo 13? Sí, Andrés, yo recuerdo lo de la sabiduría. Hablaba de las personas, cierto, sabias, al final del capítulo, pensando en cómo si nosotros somos sabios, la sabiduría de dónde venía, cierto, que es de conocer la palabra de Dios y estar seguros en esta palabra al conocerla y aplicarla para no dejarnos engañar por el enemigo. Ajá, muchas gracias. ¿Alguien más? O seguimos ya con el capítulo 14 de hoy. En el capítulo anterior se vio la lucha que hay entre Satanás y Dios, entre el bien y el mal. Se habla ya de que va a llegar el anticristo de dos personajes, uno que es, al parecer, Satanás y otro que va a ser un líder religioso. Se cree que puede ser un hombre o puede ser una ciudad, o sea, ahí no hay mucha claridad. Algo así más o menos se habló en ese capítulo. Ajá, chévere. Muchas gracias, don Edgar. Bueno, el capítulo 14, entonces, el título, pues, es el Cordero y los 144.000. Acuérdense que la semana pasada terminamos como que, porque el capítulo 13, pues, digamos que se enfoca y es, digamos, uno de los primeros capítulos donde ya habla específicamente del mal y de la bestia como tal y del dragón, o sea, de las fuerzas del mal desatadas de alguna manera. Y termina el capítulo como que uno dice, bueno, ¿y entonces? Y yo les dije, tranquilos, que viene el capítulo 14. Y hoy vamos a ver, entonces, lo que nos dice este texto, que ya habla ya es del Cordero y de los que han sido sellados. Acuérdense que en algunos capítulos anteriores, cuando aparece la figura de los 144.000, nos recordamos que es un número simbólico para mencionar a una gran cantidad de gente, porque es un número cuadrado perfecto para los judíos, que significaba muchísima gente. Entonces, no está hablando solamente de unos, unos poquitos, digamos, judíos o israelitas, sino de toda la humanidad y de todos los que han decidido seguir a Jesús. Entonces, leamos así el capítulo... Ay, perdón. El capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Alguien quisiera leerlo? ¿Lo leo? Sí, Clarelita. Bueno, entonces... Ay, un momentico, por favor. Apocalipsis, el 14. El cántico de los 144.000. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él, 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de artista que tocaban sus armas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El mensaje de los tres ángeles. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La tierra es cegada. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una voz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu ox y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mía es de la tierra hasta madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, Mete tu voz aguda y bendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y bendimió la villa de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Amén. Gracias, Clarenita. Bueno, miren lo interesante de este capítulo, cómo comienza. Comienza en el versículo uno, dice, Luego vi al cordero. Acuérdense que en el capítulo anterior, pues termina con el número de la bestia. Y dice, o sea, esto es lo que va a pasar. El mal de alguna manera se va a incrementar y va a ser una persona. Y vimos que dentro de las interpretaciones que hay más claras es que se trataba de Nerón, de un emperador. Pero, o sea, nosotros sabemos que estaba hablando de él, de un hombre, de un emperador que ya estaba muerto. Pero estaba hablando de la personificación de alguien que iba a ser completamente anticristiano, antijesús. Y eso, pues, o sea, pueden haber muchos de aquí en adelante que pueden ser esos Nerones también. Entonces, pero este capítulo 14 es muy interesante porque comienza entonces con Este luego vi al cordero. Porque si terminase, digamos, el capítulo 13 solamente viendo el tema, pues, de la bestia, pues sería, o sea, no tendríamos esperanza. Pero este termina ya con, o comienza más bien con ver el cordero. Entonces, este capítulo 14 es un contraste directamente con el capítulo anterior, con la marca de la bestia. Juan presenta en este entonces ahora la visión del cordero resucitado y victorioso, rodeado por 144.000 que llevaban escritos también en la frente. Acuérdense que en el capítulo 13 también él llevaba, la bestia llevaba su nombre escrito en la frente. Y aquí ya estos llevan escritos en la frente, pero no la marca de la bestia, sino el nombre del cordero y de su padre. Entonces, es una relación muy interesante entre estos dos capítulos. Y es importante, digamos, es parte importante entender que cuando habla del juicio, pues, en este sentido se está refiriendo mucho al juicio más al imperio romano que a toda la humanidad. Entonces, el castigo divino aquí es contra el imperio romano y contra los que colaboraban en este imperio o que llevaban la marca del sistema, como hablábamos la semana pasada. Esta marca, pues, no es una marca, alguno, no me acuerdo quién, lo que don Edgar hablaba, que no era una marca literal, sino una marca espiritual o una marca que era, digamos, parte del sistema. Algunos creen que es como la marca de estar bajo ese sistema. Pero aquí este capítulo habla del juicio divino contra aquellos que han aceptado la política de Roma y que han aún aceptado los beneficios económicos y sociales de hacer parte de ese sistema. Y ustedes recuerdan que la carta comienza escribiéndole a las iglesias, a las siete iglesias del Asia Menor, y muchas de las, o sea, del juicio del Señor o de la reprensión del Señor y la advertencia del Señor contra la iglesia, era por esto, porque muchos de ellos habían buscado, en vez de ser diferentes, habían buscado más bien los beneficios económicos y sociales que les daba el sistema romano. Bueno, como lo hacían, por ejemplo, ustedes lo vieron y lo vimos en algún momento, los nicolaitas. Y ustedes se acuerdan que, pues, Juan usa, hace un juego de palabras entre el imperio romano y Babilonia. Babilonia no existía, pero era para los judíos un imperio completamente pagano y contrario a Dios, donde también se adoraban a los hombres. Acuérdense, por ejemplo, de Nabucodonosor y de tantos otros que estaban en ese imperio que buscaban la adoración hacia ellos. Entonces, este capítulo, pues, no tiene, digamos, mucho contenido así simbólico como los anteriores, porque es muy claro lo que el Señor está diciendo acá, y es que el juicio viene después de un tiempo y después de que la bestia se ha manifestado, de que el mal se ha, digamos, desatado completamente, pues viene el Señor y el Cordero sobre el monte de Sion, que era el lugar, la casa de Dios o la presencia de Dios. Y al final de este capítulo, entonces, pues, como que le añade un nuevo símbolo a todo el pasaje, y es el lagar, que es como el derramamiento de sangre en ese lugar, o sea, el juicio de Dios contra aquellos que se han revelado contra Él y contra su voluntad. Entonces, digamos que en esta última parte del capítulo queda claro que se refiere a una batalla, o sea, va a haber una batalla grande entre las fuerzas, o más bien Dios contra las fuerzas o contra aquellos que se han alejado y que va a traer juicio contra ellos. Y probablemente esto está relacionado ya con los capítulos que siguen, con la destrucción de la ramera que está hablando justamente del sistema babilónico o del sistema del imperio romano. Entonces, en esa guerra sangrienta, sangrienta entre esas fuerzas humanas, se desatará la ira judicial de Dios sobre Babilonia y sus seguidores. Entonces, es un capítulo donde, es un capítulo de los que se llaman de los vindicatorios, o sea, Dios hace finalmente justicia. Y esta es una de las, ahorita lo vamos a ver, pues, o mientras compartimos los rasgos de Dios, pero Apocalipsis nos recuerda también que Dios es un Dios que finalmente va a hacer justicia. Y digamos que para uno el tema de la justicia, lo hablamos en algún momento, es un tema como que, por ejemplo, acá en Colombia vivimos un proceso de paz y dividió al país completamente. Pero uno es porque decían que debieron haber pagado, otros porque el perdón, bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero Dios es un Dios que finalmente va a hacer justicia con aquellos que decidieron de frente, alejarse o llevar en contra su voluntad. Entonces, es un capítulo donde, digamos, los hijos de Dios van a ser recompensados y van a ser, de alguna manera, sí, llevados a un lugar diferente. Y los que abiertamente se alejaron de Dios, pues, van a recibir también el juicio y la ira de Dios contra el pecado. Entonces, este capítulo, pues, nos habla de muchas cosas interesantes, pero me gustaría escucharlos un poquito a ustedes ahora sí y qué ideas y qué pensamientos vienen a leer este capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Como les decía, no es un capítulo con tantos elementos como el capítulo anterior, es un capítulo más sencillo en el sentido de entender más fácil lo que dice. Pero, pues, volvámoslo a leer y miramos qué ideas surgen. Lo va a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, porque creo que la arenita la leyó en la versión del 60, si no estoy más cierto, algo así. Entonces, vamos a leerla con la versión de la Nueva Traducción Viviente y luego compartimos. Dice, capítulo 14. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sion y con él había 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el de su padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Y esto me gusta aquí, esto, porque esos 144.000 no son, como lo hablamos alguna vez, pero no son solo judíos, o no son los judíos, porque dice que han sido comprados de entre los pueblos de la tierra. Y ellos no han dicho mentiras y son intachables. Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaba, denle gloria a él, porque haya llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Miren que aún aquí, después de tanto, aún se sigue predicando, o sea, todavía el Señor en su misericordia sigue predicando para ver quién es de verdad. Al final, aún en este tiempo se puedan arrepentir. Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba, Todo el que adore a la bestia, o a su estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que ver el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego, azufre ardiente en presencia de los ángeles y santos del cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Yo vi una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, Benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre, tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoja afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube, da rienda suelta a la hoja, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoja sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo y él también tenía una hoja afilada. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoja afilada, pasa ahora tu hoja y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así que el ángel pasó su hoja sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar del aire de Dios. Y las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros, que en la versión o en el original realmente se dice 1600 estadios, o digamos que esa era la medida de esa época. Y 1600 estadios también era una figura para significar mucho, porque era 40 por 40. Entonces, bueno, eso es como para decir era mucho. Y unos 300 kilómetros de largo que llevaba hasta los frenos de un caballo. Bueno, ahora sí, cuenten ustedes qué ideas, preguntas les surgen después de leer el texto y luego vamos con las ideas o las preguntas que siempre hacemos. ¿Alguno tiene algún comentario o algo que le llamó la atención de este capítulo? No hay dudas, no hay preguntas. Sí. Oye, están callados. Bueno, hablemos a ver que están como muy callados hoy, ¿cierto? Es que este capítulo está como, o sea, uno lo lee y dice, bueno, pues es más entendible lo que aparece en este capítulo que en otros, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, lo de los 144.000 en primer lugar, porque lo he leído muchas veces y siempre he tenido como dudas sobre eso, cómo se escogen los 140.000. Y cuando leo ahora este capítulo, encuentro que para llegar allá nosotros ya todos perdimos el año, porque ninguno de nosotros es virgen, como dicen ahí. Sí, ahora no se refiere indirectamente a la virginidad de nosotros como hombre y mujer, sino al hecho de ser limpios de corazón, de no decir mentiras, o sea, de tener definitivamente un comportamiento dedicado solamente a Dios, con razón son 144.000 nomás, porque encontrar hombres así, ahora lo otro que me llama la atención es que son hombres, no hay mujeres dentro de esos 144.000, ¿cierto? Lo otro es que veo algunas coincidencias, por ejemplo, en el capítulo pasado hablábamos de siete cabezas. Aquí vemos siete seres, seis ángeles y uno que es el cordero. O sea, también hay siete figuras, ¿cierto? Interesante esa figura. Que tienen también poder, ¿cierto? Lo otro es que cuando me hablan de la hoz, yo me imagino a la muerte con esa cosa así arqueada que sale en las películas, que esa es la hoz y viene y se lleva a todo el que... En ese momento hay dos ángeles que van a cortar de raíz a todos aquellos que son pecadores, o sea, ese es el juicio final. Ahí es cuando no van a quedar sino los poquitos que estén sellados, ¿cierto? Pues como dijimos ahora, es con el Espíritu Santo. Hasta ahí dijo por ahora. Hay algunas cositas como para puntualizar. Cuando habla de vírgenes, pues no está hablando de vírgenes, digamos, en el sentido como nosotros lo entendemos. Está hablando en un sentido de que no sean prostituidas. Y en alguna parte ese está hablando, por ejemplo, se puede entender como hombres que no han tenido relaciones con otros hombres, o sea, que digamos no han tenido relaciones homosexuales. Algunos lo piensan de esa manera. Pero también la virginidad en este contexto también significa la imagen de la pureza de los sacerdotes para el servicio del templo. Entonces es también interesante. Y el número de 144.000 es, como lo hemos visto, es un juego de números que hace también Juan frente a un número completo como el 12.000 al cuadrado. O sea, es un número como que es extremadamente grande, numeroso como para contarlo, pero también es importante que no es ilimitado, sino que, digamos, tiene un límite, digámoslo así. Entonces, de toda la humanidad, son muchísimos, pero no todos los que, no toda la humanidad en general. Entonces eso, es interesante. ¿Alguien más? Andrés, ¿y qué significa el lagar? En el versículo 20. Los lagares eran lugares donde se, pues, como lo entiendo yo, eran los lugares donde, o bueno, no como lo entiendo, pero lo que, eran donde se exprimían, digamos así, la cosecha de las uvas, como un, ¿cómo se podría decir eso ahora? Sí, era un lugar donde, digamos, las uvas entraban y hacían el vino. Entonces, hay una imagen aquí interesante de que, como el Señor ya viene a hacer su cosecha y a cumplir su juicio sobre la humanidad. Entonces, es una, digamos, una metáfora, de alguna manera, que usó Juan para decir, el Señor está como un plantador que viene a recoger ya su cosecha. Y en el lagar, que era donde se estripaban las uvas para que saliera el vino, pues, en ese lugar es donde se va a hacer la justicia. Y es un juego también muy interesante porque este vino de acá, y más adelante ustedes van a, pues, lo vamos a leer, pero este vino de acá es la sangre del juicio. Entonces, es, digamos, una imagen fuerte para entender esa parte del juicio de Dios. Dice, por ejemplo, que las uvas exprimidas está hablando de que es sangre humana, que también es una imagen que está usada en el libro de Joel, capítulo 3. Ustedes lo pueden ver en Joel 3, versículo 13. Era poderosa para la gente de sus días, más familiarizada con la viticultura, o sea, del vino, que con la mayoría de la gente de hoy. O sea, para nosotros no es tan fácil entender, pero para ellos era muy fácil. Esta imagen de la cosecha viene particularmente de un texto de Isaías 63, donde Dios sigue pisando el lagar de su vida, pisoteando a las naciones y salpicando sus vestidoras con su sangre. Entonces, es una imagen tomada de algunos textos del Antiguo Testamento, pero simplemente para mostrar que Dios está cumpliendo su juicio y desatando, digamos, su vida frente a una generación que no quiso seguirlo a él y que se perdió completamente. Pero es una imagen, es una metáfora. Y otra pregunta. O sea, que de lo que usted decía ahorita, de los 144.000, entendiendo que obviamente ese no es el patrón ni el número específico de los que, digamos, van a tener el sello, pero quiere decir que, digamos, lo que usted explicaba a veces es que la puerta es tan angosta que no todos, digamos, van a llegar a tener ese privilegio, esa posibilidad. O sea, cuando piensa uno en 144.000, uno pensaría que es que, digamos, como que esos que van a ser privilegiados van a ser más bien pocos. Y cuando se habla de la virginidad, quiere decir también de pronto que son los que no se corrompieron con el mundo. No sé, pues es que es como para entender. Sí, sí. El tema de la virginidad habla desde eso. Justamente habla desde que no se corrompieron, no se prostituyeron, sobre todo con el tema, porque ahí habla, el texto lo dice, de la inmoralidad sexual o de la inmoralidad de Roma. Acuérdense que Roma era un imperio completamente inmoral donde el homosexualismo y donde las prácticas, las orgías, donde, bueno, lo que ustedes imaginen era aceptado. O sea, era parte normal. Entonces, digamos que, pues nosotros somos un pueblo que nuestra moral viene del Señor y nuestra moral viene de lo que Dios nos enseña, por ejemplo, en los diez mandamientos. Entonces, eso hace parte del ser cristiano, que no se contaminan. Pero habían aún algunos cristianos o algunos pseudo cristianos como los nicolaitas que habían permitido algunas de esas prácticas porque eran parte del sistema y las habían permitido aún dentro de sus experiencias, digamos, de iglesia. Entonces, eso es uno. Sí está hablando, los bíblicos están hablando de, o sea, de la pureza, de ser justificados. Ahora, tenemos que entender también que nosotros no somos justificados por lo que hacemos, somos justificados por Cristo. Entonces, de alguna manera, el sello del Señor, del Cordero, nosotros, es lo que nos justifica. Eso no quiere decir que nosotros hagamos lo que queramos porque, pues, ya somos justificados. No. nosotros como consecuencia del perdón del Señor, pues, ya vivimos en santidad. Eso es parte de lo que significa ser cristiano. Y el tema de los 144.000, pues, es muy interesante porque, o sea, es un número, o sea, es un juego de números, realmente. Son 12.000 por 12.000, 12.000 era, o es un número que para los judíos significaba, digamos, plenitud o gran cantidad. Y entonces, 12, y es multiplicado al cuadrado por otros 12, da 144.000. O sea, que al final, lo que Juan está tratando de decir acá es, es un número grandísimo, es un número inmenso, pero, pero no es, no es toda la humanidad. O sea, es un número limitado. Y pues, eso, eso está en concordancia con todo lo que vemos en la Biblia. El Señor mismo dijo que, que la puerta para la salvación es qué? Angosta. Y que la puerta a la perdición es ancha. O sea, que si muchos van a ser llamados, como dijo él, y pocos van a ser, y pocos serán los escogidos. O sea, de alguna manera, pues, sí, eso es parte de la, digamos, de lo que el Señor ya declaró y es que el mensaje de la cruz no es para multitudes. de hecho, él mismo, cuando lo siguieron las multitudes, él mismo les dijo, ustedes me siguen a mí es porque les doy comida. Y a los mismos discípulos les dijo, si ustedes también se quieren ir. y dice el texto que desde ese momento muchos dejaron de seguirlo. Porque muchas veces seguimos al Señor por lo que significa o lo que representa para nosotros, pero no realmente por lo que él es. o lo que él, porque finalmente, si lo vamos a poner en términos prácticos, pues, el vida de Jesús es tomar la cruz, es morir a uno mismo. Entonces, esa es parte también. Yo, buenas noches. ¿Cómo está para todos? Yo, Diana, aquí estoy. Hola, Diana. Es que yo tengo una pregunta, me cabe una duda o una inquietud. En lo que llevamos estudiando, se ha hablado mucho sobre todo del pasado, pero sí me gustaría mirar cómo aplica en el presente todo lo que se ha hablado. Porque, bueno, sí, aquí hablamos de los romanos, de allá, de ese tiempo, pero, y el ahora, y lo que estamos viendo ahora, me cabe esa inquietud. Sí, por eso les decía que, por ejemplo, en el capítulo anterior, él dice que la bestia es Nerón y Nerón ya se había muerto hace tiempo. Entonces, él no está hablando específicamente de Nerón. Él está hablando de una figura que es un hombre que va a personificar la bestia, o sea, que va a ser muy malo. Y eso de aquí en adelante, o sea, los hemos visto y los vamos a ver. Y seguramente va a haber en un futuro, al final de los días, un hombre que se va a levantar donde va a desplegar toda la maldad. no sabemos cuándo, no sabemos cuándo, perdón, pero, pero, o sea, tenemos que pensar, por ejemplo, en términos como, como lo hemos hablado en Apocalipsis. Miren, él habla de Babilonia que fue un imperio del, o sea, del Antiguo Testamento, o sea, 700 años o 600 años antes de Cristo, pero él lo relaciona con el Roma de él. y él llama Roma a Babilonia y nosotros podemos llamar en este momento cualquier sistema en contra de Dios, contrario a la voluntad de Dios y anticristiano como Roma o como Babilonia. O sea que, digamos que es una, es algo que nosotros vamos a tener que ir y el Espíritu Santo nos va a tener que ir mostrando cuáles son esos sistemas, probablemente, o sea, lo más probable es que el sistema, aún en el que estamos ahora es un sistema que, y lo hemos visto, es contrario a Dios y ahí nosotros tenemos que orarle al Señor que nos ayude a ser fieles en medio de un sistema, de unos sistemas tan paganos o tan lejos de Dios como los que estamos, en los que estamos. Esa para mí sería la interpretación para nuestros días también. Ahora, no le podría decir quién sería, quién sería la bestia en este momento ni nada de eso, pero, pero el mundo, el mundo de por sí lo hablamos en algún momento es, es un mundo completamente contrario al Señor. Qué gusto con esa respuesta. Más o menos tenía la idea, pero quería la confirmar. Gracias, Janita. Bres, sí, señor. Hay algo que, con respecto a lo que pregunta doña Diana, y lo estaba pensando en ese momento, es, hoy en día cuando nosotros miramos la sociedad que nos rodea, en la que nosotros convivimos, vemos muchas cosas similares a las que sucedían en Roma en ese entonces, a las que sucedían en las ciudades que Dios destruyó porque había mucha prostitución como eran Sodoma y Gomorra, pero no solamente eran esas dos, o sea, uno se acuerda de esos nombres, pero resulta que toda esa región fue destruida por Dios, ¿cierto? Porque había un comportamiento perverso, y hoy en día lo vemos nosotros, yo por ejemplo he tenido que manejar en el colegio mío brotes de homosexualidad y de lesbianismo por temporadas, donde niñas de 13, 14, 15 años son cooptadas por otras niñas o jóvenes, por otros jóvenes y terminan confundidos sexualmente, pero además es que hoy en día uno ve claramente que muchas personas practican aberraciones sexuales que Dios en la Biblia en el Antiguo Testamento las tiene como aberraciones, por ejemplo, tener sexo con animales, hoy en día eso lo hacen, ¿cierto? Tener sexo entre varias personas también se hace, pues la realidad nuestra no es muy diferente a lo que se vivía en Roma en ese entonces, en Sodoma en ese entonces, y no estoy diciendo que estemos cerca de que llegue el momento del juicio, pero estamos viviendo algo muy similar, ¿cierto? Yo me estoy viendo una conferencia que hubo, un seminario que hubo sobre sexualidad el año pasado de iglesias cristianas en el mundo y la verdad es que uno queda preocupado sobre lo que ellos cuentan que está pasando, o sea, han llegado a exigir tantos derechos que hoy en día, por ejemplo, los homosexuales y las lesbianas piden adoptar hijos, ¿cierto? Y en muchos países les han aprobado adoptar hijos, ya hay algunos que quieren tener relaciones con niños, entonces como ese es su deseo y su instinto, entonces ya han hecho propuestas para que esas personas tengan el derecho a tener relaciones con niños, ¿cierto? O sea, se ha venido dando una, paulatinamente, de forma muy organizada en todo el mundo, una serie de situaciones que nos han llevado a vivir hoy en día cosas muy aberrantes, ¿cierto? que nosotros tenemos que discutir, además del problema familiar que genera, porque cada vez que se genera una lesbiana o un homosexual es una familia menos, es una confrontación con la familia y hoy en día es tan normal que nosotros, porque los psicólogos nos dicen, tenemos que aceptar que nuestros hijos tomen la decisión de conseguirse un novio o nuestras hijas de conseguirse una novia, cuando no es eso lo que está escrito y lo que se permite. ¿Saben qué? Digamos, frente a esto que habla Edgar, yo pienso que, o sea, el mundo, desde el inicio, desde que pecó y se alejó de Dios, pues vino, o sea, la inmoralidad y todo el pecado lo que generó fue una, digamos, una desgracia moral para todos nosotros y algunos creen que hoy en día es peor que antes, yo a veces pienso que siempre ha sido igual, lo que pasa es que ahora sabemos, pues conocemos más y podemos ver lo que pasa, pero cuando uno lee, por ejemplo, los romanos, lo que hacían, uno dice, esa gente era muy degenerada o aún solamente en Sodoma y Gomorra, o sea, estamos hablando de una cosa que son miles y miles de años atrás y hoy en día, pues seguro, o sea, igual sigue la misma maldad, lo que pasa es que cada vez pues se ha, digamos, se ha sofisticado muchas cosas y bueno, y se ha vuelto para algunos de pronto ya o en algunos países o como mencionas ya parte, digamos, del sistema de lo que estamos hablando. Entonces, finalmente, esto es lo único que nos está diciendo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y vamos entonces con las preguntas de qué ven ustedes de Dios o qué ven del ser humano, pero, por ejemplo, el versículo 2 es muy claro y dice, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, la persecución no solamente es una persecución de muerte, o sea, de que nos van a matar por ser cristianos ni nada, sino que es una persecución aún en nuestros principios y nuestros valores y cuando, como cristianos, por ejemplo, porque la inmoralidad no solamente, y esto es otro tema, pero digamos que yo creo que también como cristianos hemos cometido el error de pensar que la única inmoralidad es el homosexualismo cuando hay miles y no solamente es inmoralidad sexual, es una inmoralidad en todo sentido, o sea, la corrupción, yo no sé, por ejemplo, ustedes no sé si escucharon esta semana acá en Colombia un señor que lo cogieron porque antes les había dado a los niños por allá en la costa no sé dónde comida para los planes del colegio, comida dañada y ahora lo volvieron a coger porque había hecho pasar un poco de caballos como carne para esos niños, o sea, una cosa que uno dice eso, eso es una abominación delante del señor, como esos actos de corrupción, los actos de la maldad en la que estamos, el poder político, o sea, tantas, todas esas cosas, pues cada vez va a ser más complicado para nosotros como cristianos, por ejemplo, frente a nuestras posiciones y frente a lo que a seguir al señor, entonces, el tema del aborto, el tema de tantas cosas que aún son, o sea, que ya están, digamos, el sistema diciendo no está bien, pero nosotros como cristianos sabemos que no, que eso va en contra de Dios, es todo eso, por eso ese versículo habla de que el pueblo de Dios va a soportar persecución, pero él dice que lo va a soportar con paciencia, pero obedeciendo sus mandatos y manteniendo la fe en Jesús, porque cuando viene esos momentos, por ejemplo, una persona que está trabajando en, digamos, en el gobierno y le dicen, hermano, para usted seguir acá tiene que hacer un chanchullo y usted es cristiano y usted sigue al señor y usted, ¿qué hace entonces? Usted dice, no, pero que si renuncio y me quedo sin trabajo, entonces, pues, hagámosle, pues, no sé, entonces, ahí es donde viene esta persecución y viene ya la crisis de fe de muchos y decir, venga, ¿yo qué hago entonces? si me están diciendo que tengo que hacer esto, pero mi fe y mis principios dicen que no y ahí es donde va a empezar o donde ya han empezado a jugar mucho esto de la persecución, porque a veces no es una persecución, miren, miren lo interesante, las iglesias de Apocalipsis la persecución no era, en muchas de ellas no era física que los iban a acabar sino porque era una persecución moral y de principios y ellos decidieron muchos de ellos decir, no, pues, si para sobrevivir hay que vendernos al sistema, hagámosle y seguimos amando al Señor y seguimos y no, o sea, en el Señor miren que no hay y esto también me pareció muy interesante, miren que este capítulo habla de que hay unos sellados del sistema, sellados del diablo y hay unos sellados de Dios, o sea, no hay ninguno en la mitad, o sea, no hay uno que diga yo como que no, no sé en cuál de los dos, pues no, o está acá o está acá y eso también es importante e interesante. Entonces, ¿qué vemos de Dios o qué vemos del ser humano en este pasaje? Andrés, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, yo quiero hablar aquí del capítulo, del capítulo 14 en el versículo 7 donde dice, diciendo a gran voz, teme a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. bueno, a mí aquí me habla de Dios, no, del ser humano que nosotros debemos de adorarle a Él, porque de adorarle a Él, porque pues Él es el que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y también darle la gloria a Él, porque de todas formas viene un juicio, el juicio para mí ya el juicio empezó, porque yo recuerdo que usted habla que el apocalipsis habla de un pasado, pero también está el presente, pero también está el futuro, entonces viene un juicio que para mí ya empezó, entonces yo lo aplico a mi vida diaria de esta forma, cómo yo le puedo adorar al Señor y cómo yo le puedo glorificar en este tiempo tan difícil que estamos viviendo todos a nivel global, pues yo pienso que llevando la palabra, hay un versículo que no recuerdo cuál es, pero dice llevando la palabra a tiempo y a destiempo, hablando Pablo Pablo le dice a Timoteo eso, eso está en segunda de Timoteo, le dice lleva, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sí, y yo pienso que es un momento muy crucial y pues a mí el Señor aquí me habla de eso, llevar la palabra a tiempo y a destiempo es una forma de adorarlo desde aquí y glorificarle porque juicio viene y todos vamos a tener que dar un, que estar a juicio con el Señor y Él nos va a decir, bueno, y tú le hablaste al perdido, tú le hablaste al creyente pero que estaba por ahí como haciendo lo que no tenía que hacer entonces pues este capítulo de este versículo me habla a mí de eso. Muy bien, gracias Claudita, muy interesante, nos habla de un Dios que quiere que prediquemos la palabra, es que eso es lo que tenemos, o sea, nosotros somos, tenemos que hacer discípulos y predicar la palabra del Señor. ¿Alguien más? Sí, yo Andrés, pues yo no sé pero yo no sé, o sea, yo a lo largo que leo la palabra yo le doy como muy duro al ser humano porque yo entre más leo más me doy cuenta que el Señor nos creó para adorarle, para seguirle, para creerle pero realmente cuando tenemos esos altibajos o cuando llega alguna circunstancia nos desestabiliza y ahí es donde nosotros queremos aplicar la palabra pero no sé si la credulidad o la incredulidad no nos deja llegar más allá y cuando yo leo estas cosas siempre digo no definitivamente yo veo un ser humano siempre terco siempre tesadurudo y como que todo el tiempo nos están recalcando lo mismo y como que no entendemos y a eso le sumamos el sistema y a eso le sumamos todas las cosas que pasan entonces a veces es como muy difícil y seguir avanzando queriendo hacerlo porque realmente creo que todos los que llegamos a los pies a los pies de Cristo queremos seguirlo queremos estar allí pero hay hay momentos en que el humano es como tan cerco y siempre lo que usted decía ahorita buscamos de Dios lo que él nos puede dar y no lo que él es en realidad eso es lo que yo veo porque aquí igual nos siguen diciendo vea dejen esto no hagan esto no hagan esto oiga que no hagan esto porque les va a ir mal pero ahí seguimos eso es lo que yo veo pues del ser humano gracias Diana alguien ve algo más en el capítulo le llamó la atención algo frente al ser humano o frente a Dios Andresito Clarenita sí leo nuevamente el versículo 7 donde dice temer a Dios y darle gloria y adorar y al que creó o sea habla de la supremacía y el poder absoluto de Dios y completamente de acuerdo si llegásemos a conocer realmente el poder sobrenatural de Dios yo creería que siendo muy sabios prudentes pero no nos dejaríamos angustiar ni agobiar tan fácil si conociéramos realmente nos acercáramos a Dios y tuviésemos la oportunidad de conocer que Dios es misericordia que es justicia que es amor de esa misma manera en que fortalezcamos esa relación personal con Él es como cuando usted habla con su papá terrenal o tiene su papá terrenal o su mamá terrenal usted sabe que por más enojada que esté esa mamá o ese papá usted sabe que el amor infinito y el amor inagotable está ahí y no nos da susto porque sabemos que es un enojo de mamá o de papá pero que que nos ama infinitamente y que se le va a pasar pero que no va a trascender esa ira a veces no confiamos o hablo de forma muy personal a veces no confiamos o no creemos en ese amor inagotable no creemos en ese sacrificio no creemos en que somos amados infinitamente yo por lo menos a veces me cuesta creer que tengo un papá tan supremamente perfecto y que tenga tiempo de pensar en mí que tenga yo sé que lo hace pero repito estoy en un proceso y se me dificultó muchísimo al principio se me dificultó entender ese grandísimo amor que podía tener en él y que definitivamente podía descansar entonces definitivamente es la relación personal que día a día empecemos a alimentar y hacer que crezca esa relación y de esa manera podemos llegar a sentir ese amor inagotable de nuestro amado Dios eso es muy interesante Clarenita muchas gracias porque yo creo que en la medida que conozcamos a Dios y en la medida que tengamos una imagen clara de Dios vamos a eso va a determinar cómo vamos a enfrentar las crisis o no de la vida entonces por ejemplo aún en esta situación que estamos viviendo como cristianos y he escuchado muchos cristianos decir no esto bueno asustados o con muchas cosas cuando nuestra actitud debe ser diferente nosotros creemos en Dios que aún está al control de esta situación y y por eso digamos los discípulos y por eso un Juan puede ver aún el sufrimiento y las cosas difíciles de la vida desde otra perspectiva y puede entender lo que decía Clarena que en medio de todo eso Dios es un Dios que él no cambia y Dios no es bueno por ratos Dios no es bueno en momentos no Dios es bueno todo el tiempo y su misericordia es eterna y su bondad es eterna y no quiere decir que porque estemos pasando momentos difíciles entonces Dios se olvidó de nosotros o Dios dejó de ser Dios no lo que pasa es que nosotros tenemos unas imágenes equivocadas de Dios y a veces formamos imágenes de Dios del Dios que nosotros queremos ver pero él no es así él es Dios y como les decía en algún momento si Dios no fuera Dios pues no o sea si si a Dios lo pudiéramos descifrar fácilmente o entender pues ya no sería Dios lo que lo hace Dios es que nuestra mente no es capaz de entenderlo no es capaz de comprenderlo completamente lo que entendemos y lo que lo que alcanzamos a a conocer de él es porque él decidió revelarlo a nosotros entonces bueno eso es parte también de de este tiempo y de nuestra vida y de lo que podemos entender pero sí tenemos que tener una imagen clara de quién es Dios Andrés y podríamos también pensar o sea que Dios en cada batalla por la que nosotros pasemos tiene un plan porque aquí pues vemos que el pueblo de Dios sale victorioso cuando en el 14 142 creo que dice que ah no en el 143b dice nadie podía aprender era aquel himno aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra estos se mantuvieron puros sin contaminación y estos 144.000 pues son los que venían de venían del capítulo 7 cierto los sellados por el Espíritu de Dios que lo que hablamos de la tribulación de la gran tribulación o sea que uno puede ver que si se pasó por la gran tribulación pero que ellos están firmes alabando al Señor y que Dios y que Dios tiene un plan en cada situación y el plan era ese o sea es ese que si seguimos firmes vamos a estar con él alabándole y vamos a estar pues con con el Señor exacto sí eso que dice Jimena es así el Señor en medio de todo de todo tiene planes y son planes buenos o sea lo que pasa es que por ejemplo les voy a decir algo y vamos terminando con esto pero entender la buena voluntad agradable y perfecta de Dios no quiere decir que sea es la voluntad buena agradable y perfecta de él y a veces no es para mí buena o agradable o perfecta por ejemplo el tema de la muerte ahora que es tan pues que estamos en esto finalmente morir es ganancia eso es lo que dice Pablo y si uno llegase a morir pues estaría mucho mejor que estar acá de hecho por eso aún por ejemplo el versículo 13 cuando dice y oí una voz del cielo que decía escribe lo siguiente benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor benditos en ellos porque descansarán de su arduo trabajo pues sus buenas acciones los siguen o sea aquí está diciendo el que muera va a estar mucho mejor porque va a estar en la presencia de Dios pero para nosotros no es bueno de alguna manera que alguien cercano muera porque es doloroso pero en la voluntad de Dios si es bueno entonces hay cosas que en nuestra dimensión a veces no no es fácil de entender pero para Dios sí entonces entender a Dios en medio de todo lo que vivimos no es tan fácil y por eso vamos a necesitar toda la eternidad para poder comprender mucho más de su grandeza de su carácter de lo que Él es pero Dios permite que pasemos por esos momentos y este versículo por ejemplo lo que menciona Jimena pues es una prueba de que el pueblo va a pasar digamos así el sufrimiento la tribulación y aquí ya están cantando y aquí siguen adorando al Señor y no se rindieron y no se devolvieron y siguieron fieles al Señor en medio de las situaciones yo pienso que aún esta situación que estamos viviendo en el mundo y como iglesia lo que también nos está ayudando es a ver cómo está nuestra fe qué tan sólida es nuestra fe y a purificar mucha de esa fe y a solidificar esa fe es decir realmente mi fe era muy débil o dónde estaba mi fe cómo es el Dios en el que yo he creído por eso por eso los discípulos pudieron hacer tantas cosas y creer en el Señor porque tienen una fe sólida en el Señor para ellos Dios no era un charlatán Dios era el Dios de dioses que podía hacer milagros y que era un padre bueno y que los amaba entonces por ejemplo yo pienso mucho en eso yo veo todo aún esta situación que está pasando yo lo veo aún como la gracia de Dios sobre nosotros y no lo quiero decir en mala manera porque yo sé que hay gente que está sufriendo y hay muerte y seguramente en algunos de nosotros vamos a pasar momentos difíciles pero aún en medio de ese sufrimiento Dios algo está haciendo y es su gracia sobre nosotros entonces a veces tenemos que aprender a entender la vida de esa manera como que la soberanía de Dios permite que esto suceda y oramos para que el Señor tenga misericordia y se acabe pronto pero aún en esto Dios está haciendo algo por ejemplo la cantidad de gente que se está acercando a Él a raíz de la situación la cantidad de gente que está volviendo a Él la cantidad de gente que está arrepintiendo eso puede ser que sea mucha y eso también es parte de la gracia de Dios sobre la humanidad entonces eso estamos que tener entonces yo creo que una de las de digamos de lo que nos deja este capítulo como enseñanza para para practicar o para vivir es es ver que al final de la historia o que la victoria ya está ganada y que vamos a verla y que como como pueblo estamos llamados a estar firmes y a estar fortalecidos en el Señor y a como dice el versículo 12 soportar las pruebas y la persecución con paciencia obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en el Señor Jesús que esto es un mensaje que digamos o sea yo uno lee Apocalipsis y si ve el Señor a mí algo que me gusta del Señor es que nunca nos trajo con mentiras y dijo no tranquilos esto va a ser muy bonito todo color de rosa y mentiras después nos dice no mentiras esto era más complicado de lo que ustedes pensaban desde el principio dice no es fácil por eso a los discípulos les dice es un el seguirme y el ser mi discípulo es costoso calcule bien si tiene para para hacerle o no y y bueno eso es parte del discipulado entender aún a Dios en medio de sufrimiento y en medio de las crisis será que Claudita podría terminar orando Claudita Ceballos está por ahí si ya bueno Claudita señor gracias padre santo esta enseñanza por este capítulo donde tú nos hablas de afirmar la fe de que tendremos un tiempo de tribulación de pasar situaciones señor pero también sabemos que tú no nos dejarás sabemos que tú nos acompañas y sabemos que tú no pones cargas más grandes de las que podamos llevar señor gracias por esta lección gracias señor por que tu soberanía se ve se va a seguir viendo señor y estamos confiados en ti en tus manos dejamos señor este estudio que la próxima semana podamos aprender mucho más de él señor en tus manos dejo a mis compañeros esta semana señor las dificultades de cada uno en el nombre de jesús amén 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 bueno hermanos ya estamos en una segunda nos falta una tercera parte del libro o sea la última parte así que ánimo porque ya estamos terminando apocalipsis ya seguimos con el capítulo 15 y ya nos quedan menos capítulos cada vez el señor los bendiga a todos muchas gracias a todos por el tiempo amén